¿Qué tal amigos? Que siguen la página Rancho del Esfuerzo, muy buenos días. Acá andamos nuevamente hablando de ganadería. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de suplementación. Sabemos perfectamente amigos que nosotros al hacer pastoreo racional Boazán vamos a mantener al mínimo la suplementación, que es lo que vamos a hacer. Mantener un pastoreo con altas densidades para que los animales se coman el pasto y vamos a suplementar únicamente con sal. Vamos a tener agua y sombra para los animales todo el tiempo. Entonces, el día de hoy andamos suplementando ¿con qué? Con sal. La sal es diario amigos, diario de 70 a 100 gramos de sal por animal. Si no lo puedes hacer diariamente, entonces un día sí y un día no. Nosotros tenemos unos saladeros que utilizamos. Aquí en la parte de acá los podemos ver. Son unas mitades de tambo que utilizamos para darle sal a las vacas. Pero también hacemos uso de lo que se pueda. Por ejemplo, aquí tenemos unas piedras que están en nuestro potrero. Muy lisas, las mantenemos limpias. Y bueno, ahí también les ponemos la sal. Lo importante es distribuirla bien, de tal manera que todos los animales coman sal. Entonces hay que recordar, efectivamente, una vez que empezamos a hacer pastoreo racional, la suplementación la vamos a evitar, es decir, no vamos a estar dando grano, no vamos a estar dando alimento a los animales. Sin embargo, la sal no les debe de faltar. La sal es sumamente importante porque les da los minerales que ellas necesitan para poder complementar su alimentación. Aquellos minerales que no encuentran en las plantas, que no encuentran en el pasto. Ahora, importante amigos, pasa el tiempo, pasan los meses si te das cuenta de que tu porcentaje de preñez no aumenta, te das cuenta de que las vacas no se están cargando. Bueno, ojo ahí, probablemente no estás dando sal lo suficiente. Digo, lo ideal sería poder realizar un estudio de suelo, poder hacerle unos análisis a tu pasto, a las plantas que estás utilizando para dar de comer a tus bovinos. Y en virtud de lo que arrojen los estudios, pues ver qué otros minerales puedes agregar al suelo. Sin embargo, mientras no tengas la posibilidad de realizar este tipo de estudios, algo que muy fácilmente puedes hacer es estar suplementando con sal mineral todos los días de preferencia o cada tercer día, es decir, un día sí y un día no, un día sí y un día no. Y vean cómo las vacas te lo agradecen. Así que recuerden amigos, es importante el pastoreo, pero también es importante la suplementación con sal, que las vacas tengan obviamente pues agua de calidad, agua limpia y sombra dentro del potrero. Saludos mis amigos desde Rancho El Esfuerzo.